Cuando Cristóvão Colón salió por primera vez de la costa de Cuba, lo describió como el lugar más hermoso que el ojo haya visto. De hecho, sería este estatus de paraíso tropical lo que eventualmente convertiría a Cuba en una potencia económica. En la década de 1920, su industria azucarera monumental ganó miles de millones de dólares. Sus playas de clase mundial y su proximidad a la superpotencia mundial, que estaba hambrienta de alcohol durante la prohibición, se convertirían en lo que los estadounidenses describieron como 700 millas de juego. A medida que los dólares de los turistas comenzaban a llegar, la capital, la Habana, estaría repleta de nuevos autos Ford, hoteles opulentos, clubes náuticos e infraestructura de vanguardia. De hecho, Cuba estaba en camino de convertirse en un país rico. A finales de la década de 1950, a pesar de tener solo 6,5 millones de habitantes, era la vigésimo novena economía más grande del mundo. Tenía un PIB per cápita superior al de Irlanda y Australia, e incluso el doble que el de España y Japón. No solo eso, sino que tenía más médicos por persona que el Reino Unido, y una esperanza de vida en mortalidad infantil junto con las naciones europeas desarrolladas. Los salarios fueron los octavos más altos del mundo, y actualmente está llevando a cabo iniciativas educativas para convertirla en la nación latinoamericana más alfabetizada. La economía de Cuba parecía tener todo a su favor, un mercado libre, sin duda más libre que el de Estados Unidos, una fuerza laboral educada y saludable. Algunos de los mejores paisajes naturales del mundo, junto con la mayor población de turistas ricos, tierras de cultivo increíblemente fértiles y ricas reservas de minerales y petróleo. Cuba parecía lista para la prosperidad económica. Incluso hoy, los cubanos han sido sometidos a dificultades económicas extremas, especialmente en las últimas tres décadas. En la década de 1990, el cubano promedio perdió 20 libras debido a la escasez de alimentos, dejando a unas 40,000 personas cegadas por deficiencias nutricionales. Los apagones ambientales eran tan comunes que era notable cuando los residentes tenían electricidad. De hecho, Cuba había perdido un tercio de toda su economía, el 70% de su poder adquisitivo y casi la mitad de la nación estaba desempleada. Cientos de miles arriesgaron sus vidas para cruzar el océano en balsas improvisadas. Más del 50% nunca lo logró. Hoy en día, las cosas no son muy diferentes, una vez más, Cuba experimenta una gran escasez de alimentos y un declive económico. Pero, ¿por qué? ¿Por qué Cuba sigue siendo tan pobre? Desde la puerta de entrada al nuevo mundo hasta el hambre. Desde un paraíso tropical al borde del armagedón nuclear. De un sueño que capitalizado a una brutal dictadura comunista. Esta es la desafortunada historia de la economía cubana. A la vuelta del siglo XX, Cuba era una nación en constante cambio. Después de 400 años de dominación española, tres guerras y 30 años de conflicto, Cuba finalmente se independizó. Sin embargo, pocos cubanos realmente ven esto como el comienzo de su independencia. Aunque las fuerzas rebeldes casi aseguraron la victoria, en el último segundo los Estados Unidos probablemente llevaron a cabo una operación de bandera falsa para justificar la entrada en una guerra con España con el fin de arrebatar sus posesiones coloniales restantes. Aunque el objetivo explícito de la guerra era luchar por la soberanía cubana, Cuba entraría en una nueva era de colonialismo corporativo. Dominada por los intereses de los Estados Unidos. Esos intereses depositados en los mercados de caña de azúcar de Cuba que ya eran los más productivos y rentables del mundo. Sin embargo, incluso antes de las guerras de independencia, Estados Unidos ya poseía una gran parte de la industria azucarera de Cuba, que ahora estaba amenazada por la perspectiva de una Cuba independiente. Por lo tanto, al hacer de Cuba un estado títere subordinado a los Estados Unidos, los Estados Unidos podrían garantizar que sus empresas comerciales fueran seguras, al tiempo que permitían un nuevo crecimiento desinhibido. Sin embargo, no sería hasta el final de la Primera Guerra Mundial que el destino económico de Cuba cambiaría para siempre. Cuando los campos de remolacha de Europa fueron arruinados por la guerra de trincheras, el 20% del suministro mundial desapareció. Como los controles de precios se suspendieron al final de la guerra, el precio del azúcar sufriría su aumento más dramático de todos los tiempos. A 7,3 centavos por libra, el precio ya era mucho más alto de lo que nadie podría haber esperado. Sin embargo, al final de la cosecha, había aumentado a 22,5 centavos. La cosecha de 1919 inundaría la economía cubana con mil millones de dólares. Esa cantidad fue más que las ganancias generadas en los últimos 14 años juntos. Los pequeños productores de azúcar ahora vestían las mejores túnicas y compraban en La Habana. Pensando que estos precios serían la nueva normalidad, cubanos y estadounidenses lucharon por pedir prestado para ampliar considerablemente sus capacidades de producción. Sin embargo, tan rápido como el precio subió, la burbuja fue intimidadá a finales de año. Muchos agricultores se encontraron con deudas invaluables, y como resultado, 20 bancos cubanos quebraron. Los bancos estadounidenses no solo sobrevivieron, sino que aprovecharon la oportunidad para comprar ingenios azucareros fallidos e incluso más tierras de cultivo. Como resultado, los cubanos poseerían solo alrededor del 20% de la producción de azúcar de su país, un hecho que daría lugar a crecientes resentimientos nacionalistas hacia los Estados Unidos. A pesar del gran auge y caída del azúcar cubano, y la economía recibiría otro impulso sustancial. Durante la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos emergió como la superpotencia económica mundial. Ahora ha generado una enorme clase media con más ingresos disponibles que nunca y una demanda para gastarlo y viajar al extranjero, pero a medida que Europa se recuperaba de años de conflicto masivo, y con Estados Unidos prohibiendo el consumo de alcohol, Cuba se convirtió en el nuevo lugar privilegiado de vacaciones. De 1914 a 1937, el número de turistas estadounidenses que llegaron a Cuba aumentó casi seis veces. Inversiones masivas en hoteles de lujo, enormes pistas de carreras de caballos, casinos, restaurantes, disorce e infraestructura de vanguardia han transformado la capital La Habana en una ciudad moderna, bulliciosa y rica más allá de la creencia. Año tras año, los turistas estadounidenses inundaron cada vez más la economía de la pequeña nación insular en dólares. Pero la economía cubana escondía un lado oscuro. A medida que los casinos comenzaron a aparecer casi de la nada, también surgieron los barrios marginales alrededor de los astilleros que trajeron muebles de lujo. Cuba se estaba enriqueciendo, pero solo para una pequeña porción de la sociedad. Los productores independientes de azúcar lucharon por sobrevivir, ya que los bancos estadounidenses los compraron en ejecuciones hipotecarias y muchas mujeres recurrieron a la prostitución para mantener a sus hijos alimentados. Mientras tanto, el gobierno de Cuba se volvió corrupto y despótico, comprando votos y reprimiendo cruelmente a la oposición, operando más como la mafia que celebraba reuniones en sus caicos que como un gobierno que representaba los intereses de su pueblo. Y cuando el mundo entrara en la Gran Depresión, la economía cubana, que dependía del azúcar y los turistas, sentiría los terribles efectos más que la mayoría. En 1958, Cuba había sido dirigida por una sangrienta dictadura militar bajo Fulgencio Batista durante los últimos seis años. En este punto, Cuba no era ni pobre ni rica. Las campañas educativas hicieron de América Latina el país más alfabetizado y disfrutaron de libertades sociales y laborales desde una edad temprana. Sin embargo, la economía estaba más o menos estancada desde la Gran Depresión, mientras que la desigualdad seguía empeorando. La gente quería un cambio. Querían estar libres del colonialismo corporativo, libres de la dictadura militar, y en su lugar, querían un gobierno que defendiera los intereses de todos los cubanos. Sin embargo, no querían una revolución comunista. Pero cuando Fidel Castro aterrizó en Cuba y lanzó su campaña guerrillera contra el gobierno, el pueblo se levantó en su apoyo. Ocultó sus verdaderas aspiraciones ideológicas. No tuvo el apoyo del Partido Comunista de Cuba hasta el final, y la coalición que lo ayudó a llegar al poder era abrumadoramente socialdemócrata y anticomunista. No porque el pueblo cubano estaba ciego a sus tendencias comunistas, pero incluso el mayor experto de la CIA en América Latina declaró que Castro no solo no es comunista, sino que es un fuerte luchador anticomunista. Sin embargo, una vez en el poder, sus objetivos eran más evidentes. En solo nueve meses, Castro promulgó amplias reformas en 1.500 nuevas leyes, decretos y edictos. Se aumentaron los salarios, se redujeron los alquileres, se redujeron las tarifas de electricidad y teléfono y promulgó las reformas agrarias largas. El tamaño máximo de las parcelas de tierra se redujo, otorgando pequeñas porciones a los trabajadores de la tierra. La tierra más grande que el límite fue confiscada por el gobierno y convertida en granjas estatales. Esto significaba que las enormes inversiones de los Estados Unidos ahora estaban controladas y eran propiedad del gobierno cubano, pero lo que realmente enfureció a los Estados Unidos fue la firma de una asociación comercial conjunta con su enemigo ideológico, la Unión Soviética Comunista. Los soviéticos acordaron adquirir el 20% del azúcar de Cuba para los próximos cinco años, pagando en efectivo, maquinaria, la ayuda de técnicos soviéticos, y crucialmente, 6 millones de barriles de petróleo. Pero ese petróleo necesitaba ser procesado en una de las tres refinerías estadounidenses en la isla. Eso, Shell y Texaco, bajo la presión de Washington, se negaron a refinar el petróleo soviético. Castro inmediatamente se apoderó y nacionalizó las refinerías, lo que llevó a Estados Unidos a contenerse con fuerza, redujeron la cuota de azúcar, que era un acuerdo para comprar un porcentaje del azúcar de Cuba a una tasa previamente acordada. Esta cuota de azúcar fue la piedra angular de la economía cubana a lo largo del siglo XX. Castro, furioso, confiscó todos los bienes estadounidenses en la isla, de operaciones petroleras, compañías telefónicas y eléctricas, bancos, ferrocarriles, hoteles, casinos, destilerías y todas las empresas azucareras restantes. Por primera vez, las relaciones diplomáticas entre las dos naciones se rompieron, y Estados Unidos reanudaría las operaciones contra Castro durante décadas, incluida la invasión de Bahía de Cochinos, el apoyo a grupos insurgentes y 636 intentos fallidos de asesinato. Pero la acción que más perjudicó a Cuba fue el embargo total de John F. Kennedy a los productos cubanos. Esto aisló casi totalmente a Cuba del comercio con el mundo occidental, que permanece hasta nuestros días. Este embargo exigió y obligó a Cuba a caer en manos de la Unión Soviética, que más tarde desplegaría secretamente armas de destrucción masiva en Cuba, lo que llevaría a la crisis de los misiles, en la que el mundo se acercaría más que nunca al armagedón nuclear. Fue casi al mismo tiempo que Castro anunció al mundo, por primera vez, que la revolución cubana era realmente socialista. A raíz del anuncio, las sucesivas rondas de nacionalizaciones erosionaron los fundamentos de la economía de mercado, colocando finalmente todas las operaciones privadas bajo el control directo del estado. Todo, desde vendedores ambulantes, tiendas minoristas, bares, supermercados, bancos e ingenios azucareros, sería propiedad y operado exclusivamente por el gobierno, a partir de ahora, el estado establecería precios para todos los bienes, exigiría a los agricultores que vendan productos a un precio específico y le diría a las industrias exactamente qué y cuánto produce para ir. Las diferencias salariales entre ocupaciones se reducirían considerablemente, mientras que el sistema trataría de utilizar incentivos morales como el deber para con el país, en lugar de incentivos materiales como base de la motivación laboral. Pero Cuba, durante este período socialista inicial, solo haría tímidos intentos de una planificación central típica y detallada. Como se observó en la Unión Soviética. Esto significó que los cuellos de botella comenzaron a aparecer en toda la economía. Los insums no estuvieron disponibles para que las empresas alcanzaran las cuotas de producción asignadas. Las fábricas recién construidas se cerrarían debido a la falta de componentes y el mantenimiento se descuidaba comúnmente. Para industrializarse rápidamente, se priorizó la acumulación de activos productivos sobre los productos de consumo. Pero el gasto y la inversión fueron aleatorios e ineficientes. Todos tenían un trabajo garantizado, pero esto a menudo significaba un exceso de empleo. El 20% de los empleados no se presentaban a trabajar y arrastraban los pies cuando lo hacían. Un estudio de 1968 sobre el tema encontró que hasta el 50% de la productividad de la jornada laboral se perdió en tales acciones. Esto se vio exacerbado por las clases profesionales y gerenciales que huyeron del país a raíz de la revolución. Aquellos que asumieron el cargo de jefes de la industria fueron elegidos en función de su lealtad a la revolución, no de su mérito y experiencia, debido a todo esto, la economía se contrajó. Incluso el principal sector lucrativo de Cuba, la agricultura, vio reducida su producción total en un 23% en solo cinco años después de la revolución. Sin embargo, la economía logró mantenerse separada debido a generosos préstamos y acuerdos comerciales con la Unión Soviética. Si bien hubo algunos éxitos al principio, como una importante iniciativa para hacer que la población fuera más educada y alfabetizada, con buen acceso a las redes de seguridad social y la atención médica, la economía social cubana inicial resultó ser un fracaso. Sin mencionar las acciones brutales y represivas de Castro contra su pueblo. En 1971, la economía era más pequeña que antes de la revolución, un periodo en el que las naciones en desarrollo del mundo crecieron exponencialmente. Esto resultó ser una razón directa por la cual Cuba se unió a la alianza económica liderada por los soviéticos conocida como Kamikan. Sin embargo, esta decisión consolidaría a Cuba como una nación totalmente dependiente de un solo cultivo en la Unión Soviética. En 1972, Cuba comenzó su transición a una verdadera estructura económica planificada, con la ayuda de expertos soviéticos y checos, lo que redujo los cuellos de botella y mejoró la asignación de inversiones. Además, las empresas dirigidas por simpatizantes de Estado han sido sustituidas por especialistas capacitados, y la introducción de incentivos materiales, como escalas salariales y bonificaciones, ha aumentado la productividad de los trabajadores. La industria azucarera se mecanizó y los soviéticos comenzaron a proporcionar acuerdos comerciales aún más generosos para el petróleo, la maquinaria y los bienes de consumo. Además, la fuerza laboral ha aumentado considerablemente debido a que una generación de baby boomers de principios de la década de 1960 alcanzó la edad laboral y un aumento dramático de la participación femenina en la fuerza laboral. Estos esfuerzos colectivos y eventos externos han resultado en un impresionante aumento en el crecimiento económico. Cuba ha entrado en su edad de oro comunista, la escasez ha disminuido y hay más oportunidades. El programa de salud y educación se mantuvo alto, de buena calidad y gratuito debido a un énfasis persistente y la asignación de recursos a ellos, sin embargo, los cimientos del sistema comenzaron a presentar grietas en la década de 1980. Su excesiva dependencia del intercambio de azúcar por importaciones baratas se debilitó significativamente, por la caída de los precios mundiales, y el crecimiento industrial alcanzó su punto máximo cuando el gobierno cubano se quedó sin nuevas personas y recursos para lanzarse a la expansión industrial. Aunque la economía realmente creció, se volvió dependiente solo de las exportaciones, subsidios y ayuda de azúcar de la Unión Soviética. Esto tendría consecuencias catastróficas a principios de la década de 1990. El día de Navidad de 1991, algo impensable sucedió solo una década antes. Como resultado del estancamiento económico, la liberalización y la limitada libertad de expresión, la Unión Soviética dejó de existir. El mundo comunista casi desaparecería y casi se llevaría consigo al régimen de Castro. Para entender la catástrofe económica que Cuba estaba a punto de enfrentar, necesitamos ver cuán dependiente era de la Unión Soviética. En 1987, la Unión Soviética suministró a Cuba el 70% de sus camiones, el 91% de sus fertilizantes, el 70% de su hierro, el 74% de sus granos y el 100% de su petróleo. Casi todo este comercio tuvo lugar a través de la venta de azúcar a precios mucho más altos que los precios mundiales. Con el fin de la Unión Soviética, en solo cuatro años Cuba perdió el 35% de toda su economía y el 80% de su comercio internacional. La gran escasez de alimentos se ha convertido en la nueva norma. Aunque se evitó el hambre absoluta, el cubano promedio perdió 20 kilos y las deficiencias nutricionales causaron la ceguera de hasta 40.000 personas. La gente puede quedarse sin pasta de dientes, abandonar a sus perros en la calle y recurrir a los negros para tratar de conseguir comida a precios exorbitantes. Sin petróleo, las ciudades se oscurecieron a medida que los apagones se convirtieron en la norma y las industrias dejaron de producir mucho. Muchos especuladores pensaron que los días de Castro estaban contados. De hecho, la desesperación es clara cuando Castro dijo, estamos solos, solos, aquí en este océano de capitalismo que nos rodea. Para que su régimen y su socialismo sobrevivieran, Castro tuvo que encontrar una manera de operar en un mundo desprovisto de socios comerciales socialistas, en lo que comparó con un acuerdo con el diablo. Cuba se ha transformado en una economía de dos vertientes, en la que funcionaría como una economía estatal de planificación centralizada, pero con una economía de libre mercado al lado para mantener todo financiado. La mitad de todas las empresas estatales se cerraron para limitar los costos, dejando a un gran porcentaje de la fuerza laboral desempleada. Allí, absorbiéndolos, habría un sector privado limitado en el que las personas podrían participar en un autoempleo limitado. Junto con esto, a ciertas y empresas estatales se les permitió participar en empresas lucrativas con monedas extranjeras, pero hubo dos reformas importantes que tuvieron el impacto más sustancial en la onomia comunitaria. El primero fue la dolarización de la economía, en la que el dólar estadounidense no solo se legalizó, sino que a menudo se requirió para las transacciones. El segundo fue la legalización y atracción activa de inversiones extranjeras, específicamente en lo que dice a la expansión del turismo. Casi inmediatamente surgieron nuevos hoteles, se restauraron los antiguos y se extendieron restaurantes y clubes nocturnos por toda La Habana. Eso resultó ser un gran éxito. De solo 340.000 turistas en 1990, el número explotó a casi 2 millones en el año 2000. El turismo se ha convertido en la salvación de la economía cubana, generando 2.000 millones de dólares al año. La economía cubana comenzó a recuperarse y crecer, pero causaría algunos efectos secundarios muy extraños. Las amas de llaves, recepcionistas de hoteles, taxistas y empleados de restaurantes que recibían propinas y dólares recibían mucho más que los médicos y maestros, que aún recibían en pesos, bajo el mando de la economía. Los dentistas tenían que hacer trabajos secundarios para poder comer, mientras que los taxistas compraban en tiendas que solo vendían dólares y nunca les faltaba comida. Al mismo tiempo, todos los cubanos se convirtieron en ciudadanos de segunda clase en su propio país. Soportaron apagones mientras echaban un vistazo a lujosos hoteles con vestíbulos luminosos. Luchaban por encontrar comida, mientras que los turistas comían en restaurantes de lujo. Esperaron durante horas los autobuses retrasados, mientras que los taxis restaurados de la década de 1950 transportaron rápidamente a los extranjeros a las playas. Las reformas que permitieron que el régimen de Castro sobreviviera crearon una clase de ricos y pobres, pero mientras la economía crecía sustancialmente en sectores específicos, las reformas que hicieron esto posible dejaron de suceder y a menudo fueron objeto de reversiones. De hecho, cada año que pasaba se disfrutaban de menos libertades económicas, hasta que Fidel Castro cayó enfermo en 2006, cuando finalmente abandonó el poder de hierro que tuvo durante casi 50 años. En su lugar estaría su hermano, Raúl Castro, quien muchos esperaban que transformara legítimamente la economía de Cuba. A pesar de la aparente voluntad de abrir y normalizar las relaciones con los Estados Unidos cuando Barack Obama fue elegido en 2008, estos esfuerzos nunca valieron mucho y se revirtieron en gran medida cuando Trump fue elegido en 2016. La situación económica cubana a finales de la década de 2000 comenzó a empeorar significativamente. Los precios del azúcar se mantuvieron bajos, Rusia cerró una gran instalación militar. La isla fue golpeada por una serie de huracanes muy destructivos y el crecimiento del turismo se estancó. La situación se volvió crítica, tanto que el gobierno creó una metodología para calcular el ingreso nacional. Cuba comenzó a manipular los números de su economía, eligiendo mentir abiertamente sobre su agitación económica en lugar de hacer más reformas. Por un tiempo, eso está bien, ya que Venezuela, ahora bajo el control del socialista Hugo Chávez, comenzó a suministrar petróleo a Cuba a precios generosos, tal como lo había hecho la Unión Soviética. A cambio del petróleo, se mostraría otra faceta extraña de la economía cubana. Con su exceso de médicos, Cuba durante mucho tiempo y cada vez más dependió de la generación de ingresos enviando decenas de miles de ellos al extranjero. De hecho, esto ahora genera el 46% de los ingresos de exportación del país. Mientras que las ganancias del petróleo subsidiado evitaron el colapso de la economía, en 2013 Raúl Castro se vio obligado a instituir nuevas reformas. Sin embargo, además de las reformas de la década de 1990, hicieron poco para cambiar la estructura suficiente de la economía, siendo utilizadas más como una curita para los problemas que como cambios reales que fortalecerían la economía y mejorarían la vida de los cubanos. Y eso, desafortunadamente, seguirá siendo la norma. Los responsables nunca emprenderán la reforma estructural necesaria, ya que esto significaría el fin de sus poderes y privilegios personales. Esperamos que el futuro económico de Cuba esté plagado de pequeñas reformas porque hacen poco para mejorar significativamente la economía. Su objetivo será cambiar la nación lo suficiente como para evitar el colapso económico mientras mantiene el poder político. Mientras tanto, será el pueblo cubano el que enfrentará dificultades innecesarias, escasez de alimentos y un futuro sin muchas oportunidades para sus hijos a menos que logren escapar. Y ese fue el vídeo de hoy, si eres como la economía y la geopolítica, no olvides suscribirte al canal y dar un me gusta para tener acceso al próximo contenido. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!